Bueno, ahora sí, creo que ya está Thierry Yamín. Adelante, por favor. Vamos con Thierry. Hola, Thierry. Hola, Thierry. Muy bien, Thierry. Pues ya de regreso en México. Tremendo viaje, ¿no? Sí, un viaje increíble contigo y con tu grupo. Y también es muy, muy interesante. Como lo sabes, creo que hemos tenido la oportunidad y el gran privilegio de vivir momentos muy intensos y muy importantes juntos. Sí, Dio, este, no estamos dando a conocer muchos detalles porque, pues tú también tuviste que firmar un contrato de confidencialidad. Ya. Pero los descubrimientos son extraordinarios, Thierry. Sí, creo que, bueno, estamos esperando los resultados de análisis y gracias a ti vamos a lanzar otros análisis ADN y carbono 14. Pero creo que tenemos buenos elementos para confirmar que este asunto sí es real, sí es cierto. Pues, este, ¿te sorprendió a ti lo que encontramos? ¿Esperabas algo así? De lo que hemos visto la semana pasada fue una gran sorpresa y de lo que hemos encontrado con nuestro amigo Mario esta semana, el último miércoles fue una sorpresa increíble. Increíble. Hay personas en Perú que están diciendo que todas las piezas son armadas, Thierry. ¿Sí? No te escucho. Sí, digo que hay personas en Perú, un señor que se dice llamar Paul, que dice que las figuras son armadas, que no son reales. Pues, bueno, creo que este Paul no tiene todos los elementos de este asunto. Él dispone de los pequeños cuerpos y me recuerdo que me había mostrado una cabeza de gris, entre comillas. Además, habló de la primera cabeza y habíamos visto que en su parte inferior había sido un poco arreglada, vamos a decir, porque habíamos encontrado muestras de algodón, etcétera, etcétera. Y justamente en los análisis que queríamos realizar, había un estudio comparativo entre el algodón que habíamos encontrado en esta cabeza y el algodón de los cascas. Así que eso no es una sorpresa. Sabemos que los pequeños cuerpos y esta primera cabeza de Paul habían sido arreglados. Pero cuando dices arreglados, ¿qué quiere decir arreglados? Que, bueno, habían, por ejemplo, al respecto del algodón que se encuentra en la parte inferior de la cabeza momificada de Paul, me imagino que los momificadores habían puesto un poco de algodón para recrear la forma inicial de la cabeza a la época de su vida. Y al respecto de los pequeños cuerpos, me parece que unos cuerpos han podido ser armados, pero por parte de estos momificadores. No, no sé con qué propósito. Sería interesante de realizar el análisis ADN de estos pequeños cuerpos para saber si son de origen alienígena o si los autores de la época han utilizado animales. ¿Te recuerdas, Jaime, cuando nos hemos reunido aquí en la Casa Paititi, hemos primero examinado un ser de 38 centímetros? Y yo te había dicho, yo siempre cuando veo su cara, yo veo una cara de pez. Y hasta la fecha me pregunto si este ser ha sido armado o no sé qué. Eso es una cosa. Hay otro punto muy importante, es que los otros seres, los más grandes que hemos visto, la momia grande que hemos, tuvimos también la gran oportunidad de examinar y los manos, las manos, las otras cabezas que nosotros tenemos. Este material no ha sido armado, son originales y quizás son los autores mismos de estos pequeños cuerpos. O sea, cuando hablamos de cuerpos armados, cuando hablamos de cuerpos arreglados, como les has llamado, ¿no quiere decir que sean falsos? O recientes. O recientes. No, claro, por supuesto que no. Mira, hay una civilización, había una civilización en el norte de Chile, la civilización de Chinchoros, que ha producido las momias más antiguas del planeta. Estas momias son más antiguas, mucho más antiguas que las más antiguas de las momias de Egipto. Y ellos también tenían un proceso de momificación muy parecido. O sea, los habitantes de Chile quitaban los huesos de los muertos y después hacían una reconstitución del cuerpo a base de barro, etc. Y tratándose de los pequeños cuerpos, insisto, solo hablamos de los pequeños cuerpos, podría ser un proceso de momificación similar. Ahora, 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 de los seres de 60 centímetros de tipo gris, estos cuerpos son completos, no han sido arreglados, tal como lo han certificado todos los científicos que han estudiado estos especímenes. Y también los cuerpos más grandes, igual, las manos que tenemos de 3D2 no han sido armadas. Lamentablemente, Paul no es arqueólogo, no es biólogo, no es antropólogo, no tiene ninguna competencia profetal para poder interpretar este material arqueológico. Por tanto, incluso, todas las piezas son importantes, todas estaban juntas, y finalmente un cuerpo de más de un metro, un cuerpo grande. No te escucho, Jaime. Bueno, además de los cuerpos muy pequeños, también tuvimos acceso a cuerpos de un metro con 68 centímetros. Estos cuerpos no han sido arreglados, son, como lo sabes tú, como todos los médicos y los científicos que han examinado estos cuerpos, no pueden ser armados, son en un estado de conservación perfecto, y son reales. Es decir, estamos hablando de dos especies distintas, los seres de 60 centímetros y los seres de un metro con 68, son dos seres distintos. Exacto. Al parecer, hay varias especies no humanas en el sitio que nuestro amigo Mario ha encontrado. Hemos podido examinar dos especies supuestamente alienígenas, pero quizás habrá otras especies que aún desconocemos. Y tú, ¿te excede tus expectativas? ¿Era lo que esperabas? Ahora sí, hay que esperar los análisis ADN y carbono 14, y creo que vamos a tener que presentar todo este asunto en varios aspectos al mundo en unas semanas, porque, como lo sabes, creo que estamos frente a un asunto muy, muy importante de nivel histórico. Es un gran evento en Lima y posiblemente un evento de manera simultánea en Nueva York o Los Ángeles, ¿no? Sí, vamos a ver contigo, con tu grupo, cómo vamos a organizar este evento. Sabemos que hay millones de personas, quizás centenas de millones de personas a través del mundo que están esperando esta información desde mucho tiempo. Y las pruebas casi definitivas las tenemos. Y hay que dar esta información al mundo. Va a tener que cambiar la historia, Thierry. Creo que esta información va a cambiar muchas cosas, Jaime. Va a cambiar la historia, gracias a nuestro amigo Mario, que ha tenido la oportunidad, el privilegio increíble de encontrar este sitio magnífico. ¿Posteriormente los cuerpos van a ser entregados al gobierno de Perú? Exactamente. Todo el material arqueológico que estamos recuperando será entregado ante las instituciones peruanas. Vamos a entregar todo y a título gratis, no vamos a pedir nada. Es un patrimonio cultural peruano, pero también un patrimonio mundial de la humanidad. Y no puede pertenecer a una organización privada como la nuestra o a coleccionistas privados. Tenemos que salvar, rescatar un máximo de objetos para dar a la ciencia, darlas a la ciencia y al patrimonio. Pues caray, no sé qué más decir. Esta semana se van a realizar tomografías, radiografías y otras pruebas, ¿es correcto? Correcto. Con el doctor Edson, que se va con nosotros esta semana, vamos a realizar la tomografía y la radio X que aún nos falta, de los seres que hemos tenido el privilegio de recuperar. Lo vamos a ver a partir del martes, porque aquí en Perú, y debe de ser lo mismo en México, el lunes es feriado. Es correcto, el lunes no se trabaja. Exacto, sí. Tú viajarás a Los Ángeles próximamente, ¿no? Sí, debemos encontrar personas a Los Ángeles que quizás podrán apoyarnos para poder recuperar el material biológico que tiene Mario. Porque aún hay más material, ¿verdad? Sí, Mario ha encontrado muchas piezas en este sitio, y tratamos de recuperar lo máximo para que este material no desaparezca en las manos de coleccionistas privadas, porque sabemos que después van a desaparecer por completo. Ah. Gracias.